Traigo ganas de unos tragos Me gusta andar con mi gente Para pasármela al cien La cuestión es darme gusto Todos me conocen bien La fiesta va comenzando Y machín se va a poner La gente ya me conoce Y la neta soy alete Si de una fiesta se trata Siempre me doy mis placeres Me acelero peor tantito Si me siguen la corriente Me gusta agarrar avión Cuando voy de vacaciones No me gusta para nada Cuando agarro vibraciones No me siento nada bien Cuando pegan los bajones Bueno aquí ya me despido Porque ya ando bien tramado La cosa se puso buena Voy a ventarme otro trago Con mi braza yo me quedo La humadera me está ahogando Traigo ganas de unos tragos Para revivirme el alma Ya sean botes de cerveza O los tragos de bucana Se mojó la polvadera Y así me gusta la bala Cáigale toda mi chica A que vengan a pistear Tengo al tope la hielera Y uno madera y por ahí Seguro que bien contentos Hoy la vamos a pasar Me gusta andar con mi gente Para pasármela al cien La cuestión es darme gusto Todos me conocen bien La fiesta va comenzando Y machín se va a poner La gente ya me conoce Y la neta soy alegre Si de una fiesta se trata Siempre me doy mis placeres Y acelero peor tantito Si me siguen la corriente Me gusta agarrar avión Cuando voy de vacaciones No me gusta para nada Cuando agarro vibraciones No me siento nada bien Cuando pegan los bajones Bueno aquí ya me despido Porque ya ando bien tramado La cosa se puso buena Voy a ver, darme otro trago Con mi raza yo me quedo La humadera me está ahogando